Un gusto compartir con ustedes este programa especial que me han solicitado mis amigos con mucha buena vibra lo comparto con ustedes. ¿Cómo transitar de la ansiedad a la serenidad? ¿Cómo ideas prácticas para hacer esta migración, para hacer este ajuste cognitivo que nos permita en medio de las dificultades, en medio de la ansiedad, poder encontrar esa tan importante, anhelada serenidad? Voy a empezar compartiendo quizás, voy a cambiar un poquito, vamos a intercambiando las ideas poco a poco, una mezcla de principios estoicos, ideas sacadas del estoicismo con quizás ideas, principios de la logoterapia, la terapia del sentido inventada por Viktor Frankl. Ahí vamos. Te comparto una pequeña historia que tiene que ver con un buen ajuste que nos tiene que servir a todos nosotros para enfrentar la ansiedad. Si estamos pasando por un momento muy, pero muy difícil, incontrolable para nosotros, resulta un primer ajuste que ahí va, trascender en el tiempo. Es decir, no te quedes atrapado en el presente y míralo para el futuro. Está este señor Viktor Frankl, psiquiatra judío. Él casi tres años estuvo en un campo de concentración en el holocausto nazi. Y él narra, narra en una obra contundente, tremendamente impactante, que se llama El hombre en busca del sentido. Él dice que a menudo él estaba ahí sumido en el dolor, en la miseria de ese cautiverio, viendo cómo masacraban a su gente, soportando lo impensable. Y entonces él decía, se pegaba como una especie de fuga, una fuga psicótica voluntaria y temporal hacia un futuro soñado. En la vida todo pasa, mi amigo, todo pasa. Estas crisis que enfrentamos nosotros el día de hoy, por ejemplo, estas crisis tienen que pasar en algún momento. No sé cuánto. Me gustaría pensar que va a durar poco, pero mejor es que me programe para cualquier escenario. Lo que sé es que esto tiene que terminar en algún momento. Todo en la vida pasa. Y cuando las cosas terminan, si uno se ha mantenido firme en sus convicciones, si uno ha tomado buenas decisiones, seguramente nos deja gran, gran aprendizaje. Y podría ser que lo que empezó como algo malo termina regalándonos algo de bondad, algo de lecciones para mejorar. Entonces lo que hacía Viktor Frankl, imagínate que él está ahí, lo han masacrado, le han quitado todo, 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 todo se le han quitado, menos su libertad para decidir cómo enfrentar esas circunstancias. Ahí va otro ajuste, ¿verdad? Hace un ajuste locus focus interno, de control interno. ¿Qué es lo que tú puedes controlar? Tú puedes controlar la forma, la actitud con la que tú enfrentas una dificultad. No puedo muchas veces controlar, tener incidencia sobre la adversidad que me está atacando. Pero sí puedo yo decidir cómo enfrento esa adversidad. Eso lo va planteando Viktor Frankl. Y entonces él dice, me han quitado todo, le habían arrancado todos los pelos del cuerpo. Él ya no era nada, no era el psiquiatra reconocido. No era nada, no era nada. Los nazis lo habían despojado de todo. Entonces él dice, ¿qué me queda? Me queda mi libertad para decidir cómo enfrento estas dificultades. Y ahí él decide enfrentarlo de una manera estoica, de una manera firme, cuidando su dignidad como ser humano, ¿verdad? Entonces él se imagina en su mente esta fuga psicótica temporal y voluntaria, ¿verdad? Él se imagina que está dando conferencias. Imagínate, él está metido ahí en un hueco, viendo muerte, oliendo muerte. Mañana, tarde y noche, él está viendo la muerte, pero él en su mente, en su mente, él está dando conferencias. En su mente, él está en una casa bonita con piscina, con su familia. Ya le habían matado a toda la familia a él para ese momento. Pero él se imaginaba que estaba con ellos, que estaba firmando autógrafos. Imagínate, en un hueco ahí, prisionero, con muy pocas oportunidades de vida. Él está imaginando eso. Qué bonito ajuste con el que podríamos arrancar estas sugerencias, ¿verdad? Piensa que esto va a pasar, mi amigo, imagínate, 5, 10, 15 años en el futuro. Y piénsalo optimistamente que tú vas a ser de ese grupo de los que lograron pasar por esta etapa en nuestra historia como nación. Seguro que no es la primera ni va a ser la última, las dificultades que hemos atravesado como país. Y que tú te vas a ver beneficiado. Lo contarás a tus hijos, a tus nietos, ¿verdad? Ve esa época. Imagínate que estamos ya en el 2030, en el 2030 y pico. En un mundo fantástico, con muchos problemas de la sociedad que han sido solucionados. Y tú recuerdas esta época. Yo me acuerdo en mi país cuando pasamos por una etapa complicada, que los militares tuvieron que salir. Vaya, lo vas a recordar como una lección profunda que tuviste tú y que tuvo quizás la colectividad ecuatoriana. Entonces, trascienden el tiempo. Recuerda que lo bueno de lo malo es que pasa. Y dicen también que lo malo de lo bueno es que también pasa. Y cuando tú estás pasando un mal momento, qué bueno que eso va a pasar, el mal momento. La noche no dura 24 horas. Después de la noche viene la calma, viene la quietud, viene el día, ¿verdad? Y también lo malo, cuando estás pasando por una buena racha, es que también eso va a terminar. Los días no son eternos. Después del día viene la noche, inevitablemente. Qué importante que es aprender a jugar con esta mentalidad que trasciende en el tiempo. Mira para el futuro. La analogía puede ser si un cuarto está repleto de personas y hay humo, hay caos en medio de una habitación. Tú no ves la salida. Ahí lo peor que puede pasar, lo peor que tú podrías hacer es desesperarte y cometer errores, tomar malas decisiones, malas acciones, ¿verdad? Y quizás eso te expone a aumentar el peligro o quizás te expone a la misma fatalidad. Pero si tú por un momento tomas control, tomas control, colocas una silla, un banco, una escalerita y te subes, ves más allá de la masa que te está rodeando, pues vas a poder visualizar con mayor claridad las vías de salida y ya luego regresas, pero ya sabes lo que tienes que hacer y para dónde tienes tú que apuntar. Más o menos por ahí va, ¿no? ¿Qué te digo? Imagínate que ya estamos en el 2025, en el 2026. ¿Qué es lo que a ti te gustaría ver para dónde están tus metas, sus aspiraciones, tus proyectos y que te concentres con eso? Sé que es difícil, sé que es difícil, pero toca, toca hacer un esfuerzo supremo por hacer un enfoque, un enfoque. Eso, eso. Todo, recuerda que todo lo que nosotros enfocamos se expande, crece. Entonces, en este mar de tribulación, en este mar de confusión, de historias negativas, dolorosas, de imágenes perturbadoras, aprende a hacer un enfoque. Concéntrate en algo, mi amigo, que a ti te dé réditos. Concéntrate en algo que a ti te sume, no que te reste. Si te gusta el deporte, concéntrate en un deporte. Tienes un hobby, concéntrate en un hobby. Si tienes una carrera, concéntrate en tu carrera. Tienes un trabajo, concéntrate en eso, en tu trabajo. Sé que es difícil, pero es como colocarle las orejeras al caballo o al burro. Al caballo le ponen orejeras para que no se desboque, para que no esté viendo por otro lado. Enfoque, necesitamos ahorita, mi amigo. Entonces, enfócate en algo que te sume. Sería un primer ajuste que te voy a compartir. Te comparto la historia que te había ofrecido, que a lo mejor ilustra un poquito cómo va esto del destino. Este es un chinito que vive en el campo con su único hijo varón. Es un joven de unos 16, 18 años, ¿verdad? Y este es un señor mayor. Ha de tener unos 60 años, calculo. La esposa ha fallecido y en esta casita, en el campo, solamente viven los dos. El papá, ya mayor, y su hijo joven, joven adolescente. Vamos a por unos 18 años. Un día, en el campo, en el patio, es una casa de campo. Y luego, en su lugar, en su sitio, en su propiedad, aparece un caballo brilloso, hermoso. Y entonces, el hijo del chino le dice a papá, papá, mira, mira, el caballo que ha venido a comer a nuestras tierras todos los días. Qué caballo tan hermoso. Y yo voy a hacer un cerco y nos quedamos con el caballo. Bueno, qué suerte, papá, que tenemos. Ya el chiquito, rapidito, levantó la cerca sin que el caballo se diera cuenta. Y ya lo pone al caballo en una especie de corral grandote. Y ahí el chiquito le dice a papá, mira, qué suerte, qué suerte que tenemos, papá. Nos hemos hecho, sin hacer nada, nos hicimos de un caballo hermoso, un semental, un reproductor. Qué lindo animal. Papá se lo queda viendo y le dice, buena suerte, mala suerte. Quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Ya luego el chiquito no entiende. Al día siguiente, el caballo este, a los otros días, se escapa, ¿no? Y el chiquito, desanimado, porque ya había construido todo el corral, y desanimado le dice, papá, se nos fue el caballo. Qué mala suerte. La alegría del pobre dura poco, papá. Cómo va a ser posible, con tanto cariño, que yo le hice el corral al caballo. Y ya se nos fue. El papá chino le dice, buena suerte, mala suerte. Quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Ya luego de una semana, el caballo regresó con toda su caballeriza, con sus compañeros. Es una cosa grandota. Un equipo, un grupo de caballos enorme. Fue a ver a toda su familia y los metió al corral. Guay, de repente eran como 20 caballos hermosos, finos, salvajes, que estaban ahí en el corral de los chinos. El hijo chino otra vez se emociona y le dice, papá, papá, mira, el caballo fue a ver a toda su familia, a todos sus amigos. Ahora tenemos todo una caballeriza. Somos poderosos. El papá chino se lo queda viendo con la pausa, con la calma, con la serenidad de los ancianos que han transitado mucho por la vida. Le dice, buena suerte, mala suerte. Quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Todos los vecinos rumoraban, comentaban de la suerte de estos papá y su hijo. En uno de los días, el joven quiere domar, quiere montar al caballo alfa, al caballo líder de esta caballeriza. Y en el intento se cae y se rompe la pierna. Hoy los vecinos le dicen cuando van a apoyarlo, a darle apoyo moral sobre todo al vecino, al anciano. Dicen, qué mala suerte, qué mala suerte, vecino, su hijo. Imagínese, tratando de controlar, tremendo animal se ha caído y se rompió la pierna. Qué desgracia, qué mala suerte. Y el papá chino, el anciano, dice, buena suerte, mala suerte. Quién sabe, solo el tiempo lo dirá. A la otra semana estalla la guerra en el lugar y el emperador manda a ver a todos los varones que estuvieran entre los sesenta y pico de año y los dieciséis años. Y se lo llevan a toditos. Es una batalla desigual, así que iban a morir. El muchacho no se lo llevan. Al anciano no se lo llevan porque era anciano. Y al muchacho se lo tenían que haber llevado. Pero como lo vieron con la pierna rota, ni modo, lo dejaron ahí. Se salva de ir a la batalla. Se salva de morir en la batalla. Y los vecinos nuevamente le dicen, vecino, qué buena suerte. Imagínense que justo su hijo se acaba de salvar por estar con las piernas rotas. Qué buena suerte que ustedes tienen. Papá chino una vez más dice, buena suerte, mala suerte. Quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Bueno, la historia continúa de largo. Se vuelve con un cuento chino de eso larguísimo. Pero el punto de reflexión es ese, mi amigo. Amor es fati significa eso. Aunque no podamos comprender el futuro, aunque no podamos predecir ni controlar lo que va a pasar el día de mañana, hay que aprender a aceptarlo pensando que todo en la vida tiene un propósito. Si nosotros trascendemos a nuestra vida mortal, que es limitada, viviremos 80, 70, 100 años, cuando mucho. Lo que estamos viviendo ahora quizás sea parte de las lecciones que tenemos que aprender para pasar a una mejor condición como sociedad. Recuerda que los golpes hacen madurar a las personas y también a las sociedades. Quizás la colectividad nuestra es una colectividad que necesitaba pasar por estas adversidades para poder aprender. Quiero pensar con optimismo y eso es un buen ajuste. Hay que mirar el lado amable. Hay que aceptar las cosas como son y tratando siempre de aprender, mi amigo. Recuerda que nosotros venimos a este mundo solamente para aprender. Trasciendo un poquito de tu existencia física, ahí viene otro ajuste que podría servirte, sobre todo si tú eres una persona que practica algún tipo de fe. Todas las ideas sobre la fe nos ponen en contacto con lo divino. Es decir, nosotros somos seres espirituales que están atravesando por una experiencia terrenal. Si hay un espíritu que tiene que estar en otra dimensión que nosotros no alcanzamos a controlar, no estamos preparados para imaginar esas dimensiones, ¿verdad? Pero puede resultarte aleccionador e inspirador pensar que hay un espíritu dentro de ti que está aprendiendo de todas las dificultades por las que tú estás atravesando, por las que podemos estar atravesando todo. Algo nos tiene que estar enseñando todas estas dificultades, esto lo aseguro. Si nosotros lo vemos con humildad, con un poco de aceptación, concentrados en lo que sí podemos controlar, que es la forma en cómo lo manejamos, quizás puedo yo sacarle algún tipo de provecho, ¿verdad? Quizás si estoy buscando desarrollar virtud, ese es otro principio estoico. Algo me está enseñando en cuanto a valores, se refiere a estas dificultades. Algún tipo de valor humano se está desarrollando en nosotros. Algunos están aprendiendo a ser más valientes para poder denunciar lo que tienen que denunciar. Algunos están aprendiendo a ser más justos, a ser más conscientes. Algunos están aprendiendo a expresarse de mejor manera, a tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Entonces busca manejar esto, míralo con aceptación, con amor al destino, lo que venga es por algo y buscando aprender. Cada oportunidad que tengamos, generemos espacio para poder reflexionar y aprender. Algo nos está enseñando esto. Vámonos con unas ideas prácticas, que es el título de nuestro programa. Ideas prácticas, contundentes, solamente las vamos enumerando, ¿ok? Son 10. Vamos ahí. Lo primerito es que te escuches a ti mismo, mi amigo. Si tú estás pasando por un momento de ansiedad, tienes que tener en claro que la ansiedad proviene del miedo. Lo que está detrás, debajo de cualquier manifestación de ansiedad, esa emoción siempre va a ser la misma y es el miedo. Yo te diría que converses contigo mismo, conversas con un amigo, ponlo por escrito, mándate mensajes de audio a ti mismo por WhatsApp y conversas. Aquí es que tú le tienes miedo, mi amigo. ¿Cuál es el mayor temor que tú tienes ante estas dificultades? Que te puede morir. Sí, nadie quiere morirse, pero hasta ahí llegamos. Ahora, ¿tú crees realmente que la muerte existe para el espíritu humano o no? A lo mejor que si tú eres una persona de fe, vas a comprender que aquí estamos de paso, mi amigo. Solo estamos de paso. Quizás, a lo mejor mirándolo así, puede ser que te permite aprender un poquito más de ese miedo. Recuerda que el miedo siempre nos está enseñando. El miedo es una emoción que nos enseña que tenemos que aprender algo, que tenemos que ser más cautos, que tenemos que tomar mejores decisiones, que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, conversa contigo mismo o con tu gente, ¿verdad? ¿A qué es que tú le tienes miedo? Hay una liberación emocional enorme cuando tú legitimizas tu miedo. Está bien que tú tengas miedo, todos tenemos miedo. Y hay que conversarlo, hay que conversarlo. Después de que hayamos desahogado, que hayamos tenido un efecto catártico, descargando el miedo, al contarlo con alguien, al conversárselo a alguien, vamos a poder tener más claridad con respecto a lo que tenemos que aprender para poder manejar esa situación que tanto miedo nos causa, para poder manejar esa situación, esa adversidad que nos está cogiendo sin estar preparados. Hay que prepararse. El miedo es un motor del aprendizaje humano. El miedo es un motor, una señal de tu organismo que te dice, oye, tienes que tomar las cosas con calma, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo, tienes que aprender, tienes que prepararte. ¿Qué otra idea? Una segunda idea es que establezcas tú, mi amigo, el tema este de la aceptación, que te concentre no en lo que tú no puedes cambiar, sino en lo que sí puedes cambiar. Esa oración de la serenidad es tremendamente poderosa. La hemos compartido en algún momento. Siempre es un buen momento para recordarla. Oh, mi señor, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Dame, mi señor, la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y dame la sabiduría para entender la diferencia. Hay cosas que no puedo yo controlar en mi vida. Tengo que dejarlas ahí. Tengo que aprender a aceptarlas. Hay que convivir con eso, ¿verdad? No queda otra que aceptarlas, lo que no puedo cambiar. Y me tengo que concentrar de manera prioritaria o exclusiva en las cosas que sí están en mi control. Y ahí me tengo que llenar de valor. Tengo que inspirarme para poder arremeter y concentrarme en cambiar, en hacer ajustes sobre lo que sí está en mi campo de acción, sí está en mi control. Tercer punto que te podría sugerir es que establezcas rutinas. En los periodos críticos es importantísimo que construyas buenos hábitos, rutinas que te sirvan para generar hábitos. Lo que te había conversado hace un rato, que te consigas un hobby, que busques alguna disciplina que te guste y que te establezcas X cantidad de tiempo para poder practicar ese hábito, para poder ejercitar esa práctica, esa rutina, ese estudio, ese deporte que a ti te gusta. Es decir, crea una rutina de actividades productivas, que lo pongas ahí con horario. Es importantísimo. Diría que tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es filtrar la información. Si tú creas rutinas que te consuman tu tiempo, tu energía, tus recursos, quizás un efecto secundario muy poderoso es que vas a tener menos tiempo para consumir información. En esta época es importantísimo, mi amigo, que logremos desintoxicarnos, que logremos recuperar nuestro control y luchar contra nuestra dependencia al tema de las redes sociales, al tema de la información. Tenemos un apego, es un vicio, es una adicción la que tenemos. Es parte de lo que ha un efecto no deseado, un efecto secundario no deseado de la tecnología. Es tan atractiva, es tan rica, hay tanta dopamina en utilizar estos aparatos que tenemos el gran riesgo de convertirnos en adictos. Entonces, si normalmente acá en América Latina, creo que son como cinco horas diarias que pasamos conectados a una pantalla. Y si tú lograras crear una rutina que una hora, mi amigo, de las cinco horas que invertimos en ver redes, en estar en el WhatsApp, qué sé yo, la saquemos para esta otra práctica, que sea, qué te digo, que vas a cultivar plantas, algo bueno vas a sacar, te vas a poner a escribir un libro, vas a abrir una academia, vas a practicar algún deporte, algo bueno te va a dejar eso, con una horita diaria. O sea, hay que sacarse el vicio este de la tecnología y de la información de poquito a poquito, es lo que te diría. Que otra práctica que trabajes sobre todos los ejercicios que tengan que ver con respiración, sale a trotar, a yoga, hace apnea, ponte a nadar, medita o ponte tú mismo en tu casa y tienes que trabajar respiración. ¿Por qué? Porque hay algunos cambios al nivel neurológicos, ¿verdad? Son cambios positivos que ocurren en nuestro organismo cuando nosotros respiramos mejor, ¿verdad? Vamos teniendo mayor relajación y eso quizás nos ayude a neutralizar algunos de los síntomas de los efectos negativos de la ansiedad, ¿verdad? Sobre todo para el tema de dormir, los ejercicios de respiración son enormemente beneficiosos. Uno de los síntomas, uno de los signos más peligrosos con el tema de la ansiedad es que causa trastornos en el proceso del sueño. Entonces, las personas que están aquejadas de ansiedad generalmente tienen problemas para dormir, no duermen bien las seis u ocho horas que deberían dormir. Entonces, si tú tienes un problema de este tipo, estás aquejado por ansiedad, los ejercicios de respiración te vienen muy, pero muy bien. Si tú pudieras entrenar en algún lugar apropiado el tema de la natación o la apnea, que esto es aprender a bucear, pero sin tanque de oxígeno, solamente conteniendo la respiración, el beneficio sería extraordinario. Sale a trotar, corre, que tú sientes que ya en los pulmones no te amas. Eso libera la ansiedad de una manera tremendamente efectiva. O sea, una persona que está haciendo estos ejercicios de respiración, es muy difícil que se quede atrapado en un cuadro de ansiedad. Su organismo va a liberar una serie de sustancias químicas que neutralizan las hormonas negativas que se generan bajo los estados de ansiedad. Creo que esto lo había conversado en algún momento, ¿no? La hormona del miedo, una sustancia que puede ser muy peligrosa si está en exceso, es el cortisol, es la hormona del estrés, es la hormona del peligro, del miedo, ¿verdad? Que en dosis pequeñas puede ser beneficiosa, pero cuando está en demasía, causa estragos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, de una manera muy, pero muy, muy desfavorable. Cuando tú haces ejercicio, liberas hormonas que neutralizan el cortisol. Así, en cinco minutos de práctica deportiva, respiratoria, aeróbica, tu cortisol se desploma y la ansiedad va a ir cediendo poquito a poquito. Respira muchísimo, mi amigo. ¿Qué otra recomendación? El que tengase enfoque en lo controlable, ¿verdad? Eso ya lo hemos conversado. Que busques conexiones. Otra recomendación, que busques conexiones sociales productivas, mi amigo. Tienes que buscar crear amistades, relaciones con gente que te sumen. Si tú estás rodeado de pura gente nerviosa, de pura gente que se deja llevar por los impulsos, gente que se precipita, gente de condición muy tímida, muy tímida, estoy seguro que eso se te va a contagiar y por ahí a lo mejor ni siquiera vas a querer salir. Yo digo, la vida continúa y hay personas que están encerradas con todo lo que está pasando. Y está bien, vaya, las primeras horas, los primeros días podría ser por una medida de seguridad. Te compro la idea. Pero la vida continúa, pues la vida continúa. Hay que salir, hay que movilizarse y hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Conozco algunos casos de personas que por estar mal relacionados con mucha gente muy, pero muy insegura, mucha gente muy tímida, se han quedado empantanados con esto y tienen hasta problemas para poder salir a trabajar. Gran dificultad. Cambia de tu círculo de amistades, mi amigo. Y más bien busca relacionarte con esta gente que tiene una condición no tan tímida, sino un poco más valiente, más activa. Hay gente despreocupada. Hay gente que, como dirían vulgarmente, en el vulgo a veces hay unas sabidurías, unas perlas poderosas, no comen cuento. Hay gente que no come cuento y que igual está trabajando. Nada. El día de hoy hay gente que está abriendo negocios. Unos los están cerrando, sí, pero hay otros que están abriendo negocios. Hay gente que está divorciándose. Hay gente que se está casando. El día de hoy hay gente que se está casando. Hay gente que está muriendo. Hay gente que está naciendo. Entonces busca rodearte de gente que equilibre. Si tú ya te reconoces como una persona muy temerosa, muy nerviosa, muy ansiosa, reúnete con gente que te equilibre, con gente que sea no introvertida, sino extrovertida, con gente que no sea pasiva, sino activa, para que ahí encuentres tú un poquito de equilibrio en tu forma de proceder, mi amigo. Pero si tú te rodeas con pura gente pasiva, nada, eso va a ser un rebaño de personas muy, pero muy temerosas. Es fatal, es fatal. No te viene para nada bien. Sal, sal de tu casa, sal de tu casa, si que fuera el caso, y es en tu entorno familiar, toda tu familia son personas que padecen de esta condición tímida, introvertida, ansiosa. Sal, sal, mi amigo, sal de tu casa un ratito, no te va a pasar nada malo. Toma la media de seguridad, sí, sal en una hora, en un horario saludable, un poquito más seguro, y anda a visitar a esos otros amigos que tienen esa otra disposición, que tienen esa otra vibra, que tienen esa otra energía. Reúnete el fin de semana, si que fuera el caso, pero sal, mi amigo, ponte en movimiento, no te quedes encerrado, no te quedes pasivo, no te quedes parado. Recuerda que el miedo es muy difícil que se anide en una persona activa, una persona que está trabajando, una persona que está en movimiento, una persona que tiene un oficio, es difícil que el miedo le haga estrago, le cause estrago, es muy difícil que el miedo se anide en la mente de una persona que tiene mucho dinamismo, no lo va a alcanzar, es como, imagínatelo como que, esa persona que está acelerada, que tiene muchas actividades, el miedo está atrás, que lo quiere perseguir, lo está persiguiendo, pero no lo va a atrapar porque está en movimiento, pero en esa persona sedentaria, en esa persona que no sale, que no tiene muchas actividades, el miedo se le mete y va a ser escarnio, se va a apoderar de su mente, se va a apoderar de su vida, es una muy mala situación. Evítala, ponte en movimiento, ponte en movimiento, mi amigo. Ok, ¿qué más te voy a decir? Establece metas realistas, establece metas realistas, mi amigo, celebran los pequeños logros, esto es un día a la vez, hoy día logré ganar esto, hoy día, menos mal que hoy día tengo para la comida, menos mal que el día de hoy yo celebro que pude salir bien en una reunión de trabajo, celebro que logré cerrar un negocio, celebro que me han felicitado en la empresa, yo fui el único que sacó esta calificación en mi universidad o en mi colegio, vaya, regocíjate, regodéate con esos pequeños logros porque te hace falta para que te entusiasme un poquito, ¿verdad? Aprende a automotivarte, mírale el lado amable, mírale el lado positivo, no permitas que termine tu día sin agradecer por las cosas buenas que han ocurrido. Hoy tenemos libertad, hoy puedo respirar, hoy podemos comer, tienes piernas, cuando hay gente que está en una silla de ruedas, tienes ojos, hay gente que vive en el mundo de la oscuridad, tienes un corazón, vaya. Estaba este señor, Nicolás Bujicic, lo estoy recordando ahorita, tiene un libro fabuloso que se llama Una vida sin brazos, sin piernas, sin limitaciones. Australiano, nació con una alteración genética, si no me equivoco, focomelosis, una enfermedad, un trastorno que hace que las personas no desarrollen sus extremidades. Y este señor, hasta los 16 años, tenía mucha depresión, porque una vida sin brazos y sin piernas es realmente deprimente, es deprimente. Quiso quitarse la vida varias veces antes de llegar a los 16 años. Y ahí luego a los 16 o 18, él hace un ajuste en su vida. Bueno, creo que él se hace cristiano, lo conoce, conoce la palabra y él dice, luego ya no se fija en lo que no tiene, sino que se fija en lo que sí tiene. Él dice, descubre que ese era su error, ¿no? Se estaba fijando justo en lo que no tenía, brazos y piernas, y por eso venía su amargura. Entonces comienza a fijarse en lo que sí tenía, tenía sus ojos, tenía su mente, tenía su corazón y tenía la oportunidad de servirle a Cristo Jesús como un ejemplo viviente de superación personal. Venga, la última recomendación. Si nada de eso te ha funcionado, mi amigo, y tú sigues consumido por esta ansiedad, no encuentras la calma, no encuentras serenidad, no puedes dormir, no puedes concentrarte, no aquietas tu mente, estos pensamientos negativos te están devorando, entonces busca ayuda profesional. Estoy seguro que tiene que haber en nuestro medio mucho profesional experimentado. Esa es una recomendación que me voy a permitir hacerla en el estribo. Cuando buscas a un profesional, siempre valora mucho, mucho, mucho la experiencia de ese profesional con todo el respeto para los jóvenes, para los que son más jóvenes. Pero hay profesiones, hay profesiones en donde la experiencia es lo más importante. Es poner a la experiencia del profesional en salud mental al momento de buscarlo. Mi amigo, ya estamos con el tiempo, así que nada, espero que estas ideas te sirvan para algo. Que te vaya bonito. Confía en el tiempo, que suele traer dulces soluciones para amargas problemáticas del ser humano. Confía en el tiempo, todo pasa en la vida. Que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite, a las 8. Fuerte abrazo para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!